Dicen que Panarejo solo es el bolito largo para adivinarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba Acá por la limpa, bien, bien pilas Con una rolita, la desagüe dice el paso que suena en la cocina Estoy ando cansado, para ver el vaso para tos que aún yo traigo Llevan muchos años, que no se me quita y todavía ando tomando Pura comerina, y negociando Vengo a ventilar, pide que la tránsita no con ojos tumbados Prendí buen tomando, pladeando en mi casa de tanto que le he pesado Vaya por Peñasco, compa cura el tiro, con su gente anda cambiando En metros de espalda, grande nuestro amando